Pueden existir formas de articulación del poder de arriba a abajo, como el Estado, que pueden durar siglos. Pueden existir formas del poder de arriba a abajo, como determinados sistemas económicos, que pueden durar siglos, pero, sin embargo, el patriarcado lleva milenios. Estamos hablando del sistema de dominación más largo de la historia de la humanidad y que, por lo tanto, está más encarnado, más interiorizado. Lo tenemos metido en las entrañas, los hombres y las mujeres.